que si llega donde está julio y kevin ahí desaparece una parrillada más y y unas cuatro horas más de chicharón algo más vaya julio ayer más comida algo más y los padres a proposte un obvio un besito sí está rica banano la hamburguesa que pidió nada creo que sí estaba bien para que es rica comida te hablo que le había echado a la hamburguesa que tenía otra capita más de no sé qué tenía una como pechuga es que sí pero tenía otra carne que le daba un toque de sabor como lo que hizo kevin como si sin sabor son como tortillas quizás algo así son como pique pero no tiene sabor es la masa brevemente es como no creo que no lo probé hay había frijoles pechugas gracias esto es lo más rico y tienen orden de frijoles gracias si la palabra ya tiene así como los de acá como eso frijoles una orden por favor de frijoles guacamole y tortillitas de esas nachos no hay que hay tortillas ya frijoles carmón unas dos órdenes de frijoles y guacamole y guacamole parece que joder pero cama pero cama usted me sirve mucho a mi amor y a lo que yo me refiero que tienes que estar a dietas ayer y vamos a ponernos a dieta después de llegar de aquí después de aquí de allá de antier anti antier el otro mes pasado el mea antepasado no se fue nada de la nadie le dijo que estaba a dieta y no nada no yo no encontrar más gorda la nadie le gustan gorditas que costó que costó que valió la pena ese día si yo te había dicho no era una buena hartada los hombres los hombres pero todo bueno a saber que pensaste mal desgraciado bueno entonces creo que hasta acá llegamos con los vídeos tenemos que regresar a casa un solo salón porque no pero así vaya chivo si queda pendiente pues que batemana hay muchos lugares que conocer todavía falta conocer toda la parte norte de petén flores alta verapasco van dice la joana que quiere volver a san puerto san jose puerto san jose la joana de petén anoche que fuimos a la gasolinera a comprar se recuerda del señor y el puerto san jose la joana de petén si no entreta la joana la joana y en el puerto, ¿qué es? ¿qué acaban de mencionar? me dio un número y me dijo por cualquier cosa me avisaron y se van a ir a Petén en Petén entonces entonces está como un poco descubierto digamos en la revista es bien pequeña es que Petén es bien mencionado invito a la cueva para que le diga una pregunta allá adentro fue un día bonito le voy a enseñar la foto a quien le gustaría Bahía es todos estos juegos que hemos pasado es a Berkia y con una pregunta como se llama lo que acaba de mencionar Bahía es allá en El Salvador es la donde yo le mostré que llegan yates y todo no yates sino que no y allí pero es que en El Salvador ha de estar su lugar allí están los restaurantes flotantes es cierto donde yo le digo cama porque no vamos aquí esta parte bonita de El Salvador la que yo le enseñe aquella vez se puede es que también son más hay patos para descubrir también lo malo es que no salimos para tirar más de ella es que son extras nomás porque hay lugar en El Salvador allá en Sibar que se miran los delfines así nadando en Sibar es la unión no se donde es pero no se donde es donde es es como una cosa así redonda que hay de colores la unión la rueda no se como se llama es como redonda es como un huelle es como una malecón o algo así creo que se llama ayer los cobanos estaban explotando por dos o tres semanas cuatro semanas estaban explotando eso de llevar gente en la hacha y allí estaban saliendo las ballenas ah si la burbada ah si también delfines también en la barra se llevan pero más caro de la barra entonces los cobanos no yo una vez fui a ver delfines allí en la barra pero ese tiempo estaba cuando ya recién había salido esos delfines tenían rabia no es cierto no son iguales los de los cobanos recuerda que los cobanos es más bonitos no pero yo digo que antes en mi tiempo de pobreza cuando yo no podía viajar en cambio va que Don Johnny no es lo mismo va a que allí en la barra salir a un hotel no en cambio los cobanos son diferentes ajá es cierto hasta el agua es diferente en las cobanos en los cobanos sale la mancha río así y van los delfines detrás en cambio en la barra ajá ahí vos corriendo si si corriendo si si sabe que lo sigue a uno ahí mira el santo en la barra mire ve mire sabe que lo sigue a uno en la barra es verdad no si pero es que Don Johnny sabe que lo sigue a uno en la barra ajá borracho ajá cabal cierto cierto eso lo es el chile dame un dólar si a mayuta imagínate como son las cosas que a este le dice chelle chelle de tambor que anda ajá así entorce como decía hasta aquí llegamos con estos videos de guatemala queda pendiente la avenida quizás con los juniors otra vez a chocomili chetulul con los juniors ahora ya conocen ustedes ya saben a lo que venimos y yo creo que damos con las ganas todavía más preparados la cuenta de los juniors se llama más importante el emprendedor el encantador el no hay trae la compañía al dueño y se metieron los granitos de sal antes de comer pero va que lo voy a encontrando yo a dos manos así con el salero se la agarró y ahora como como rey de nuevo y después de estar lo que estaba pasando es que sí porque después de eso ya va a quedar ya vaca sabe ahorita que yo estaba cuando yo mojo los cuatro y le digo yo la felicidad me dijo hasta eso me olvidó los cansancios que andaba cuando se recibe el microbus lo que yo puedo decir es que tal vez ahorita porque como acaba de pasar el susto él dice no ahorita yo no me voy y todas las cosas pero nomás venga y pase por el pensamiento chupo de él la niña que a traer se venía ah es cierto no soporto así le pasó a un tío mío de que un tío fue a Estados Unidos y él vio a personas moridas en frente de él pero como él dice él decía no yo no me voy a ir pero es paz hasta cielo un poquito de gente en la casa que se iban a ganar yo para no ir fuera a Estados Unidos ni si me hiciera tanta falta me regreso de ahí solo para allí vos las mandas a traer y me regreso como a la traerla y si fuera tan fácil yo fuera a probar yo fuera a probar a las dos hasta vos te mando a las tres 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 sí, pues sí, entonces queda pendiente todavía el viaje a Chocomil y Chotulul con los juniors queda pendiente la comida de la batalla para ir a quizás a la hacienda real pero en Guatemala allá por Texpan donde íbamos a ir o cualquier restaurante de ahí porque hay varios restaurantes buenos bueno de carne de las carnes carnes asadas carnes pero es que solo carne pero unos steak que te ponen que calidad y en hacienda real nunca he ido a Hacienda Real de El Salvador pues viera que rico es hacienda real que está enfrente de la Gran Vía es un restaurante de Chapin las mujeres están ahí con su traje de Chapin están haciendo las tortillitas de estas tortillas delgaditas así las hacen ahí y y y y Amén.